Leatherface, o cara de cuero o cara de piel, como le llamen, es un ícono del terror de las películas de masacre en Texas. En este caso voy a hablar su origen. Este personaje siempre lleva una motosierra, por tanto, se considera robusto y fuerte. Veamos su origen. En agosto de 1939, su madre era una señora muy obesa, que trabajaba en un matadero en Texas. Al estar embarazada, dio a luz a un bebé deforme. Después de dar a luz, ella murió. El bebé era tan feo, pero tan feo, que el mismo dueño del matadero lo decidió botar. Ahí por ahí pasaba una señora, que era parte de la familia Soya, que conocemos en la saga. Ahí encontró al bebé y decidió adoptarlo. Y decide criarlo como su propio hijo. Desde ese día empezó la masacre de Texas. En fotos de bebé, vemos que es un poquito muy feíto. Su rostro era muy horrible, que los doctores no podían creer lo que era. A Thomas o Leatherface no le dejaban que le miren su rostro, porque era muy, muy horrible. Leatherface trabajaba en un matadero, después que haya crecido. Cuando salió del matadero, fue despedido. Fue directo a su casa de la familia Soya, donde se quedó ahí para seguir sus matanzas. Ahí su familia se vuelve medio caníbal. En el segundo remake de la saga, o sea, la masacre de Texas, el inicio, se cuenta todo lo sucedido anteriormente. Ahora, seguro se va a estrenar una nueva secuela de esta franquicia llamada Leatherface, que cuenta la niñez del personaje. Pronto después voy a traer más videos sobre este personaje. Leatherface es un hombre muy, pero muy peligroso. Es muy alto y puede colgar a sus víctimas en sus gachos de carnicero. Además, cuenta con una fuerza irresistente, porque en su remake le cortaron el brazo y pudo resistir, igual que Jason Borges. En la película de la masacre de Texas, 3D, o la herencia maldita, Leatherface al final parece ser como especie bueno. Es lo que no me gustó en la última película. Es porque, como es un ícono del terror, tiene que ser malo. Por tanto, tiene que ser muy malo y asesinato. Es lo que no me gustó de esta película, por eso. Por tanto, este es el personaje que más asusta y que más pesadillas nos ha dado. Es el gran Leatherface. Por favor, suscríbanse a mi canal, denme manito arriba, compártanlo con sus amigos, subenganme en mis redes sociales, los links lo tienen acá en la descripción de este video. Y escríbanse, por favor, envíenme a los comentarios que he hecho mal en esto o algo, qué origen me había faltado. Y con tutación voy a ser de Freddy Krueger o Michael Myers o Jeepers Creepers. Por favor, compártanlo con sus amigos. ¡Chao! ¡La vaca!